Significa que de alguna manera estamos culminando un año con mucha dificultad de diálogo oposición-gobierno y que esto es el símbolo final de eso que ha ido pasando todo el año. Ha sido muy difícil, más allá de que la oposición ha tenido sus deficiencias, obviamente para poder llevar adelante todas las iniciativas que se habían propuesto, sin embargo, más allá de la fragmentación de la oposición, la oposición sí logró establecer mecanismos entre sí de vinculación y de diálogo como para poder sacar algunos temas, como el Consejo de la Magistratura, como la ley que limita los superpoderes, la ley que limita el uso de los DNUs, ahora el INDEC, que se ha trabajado en conjunto con dificultades y con idas y venidas, pero con diálogo en conjunto de todas las fuerzas de la oposición. Ahora, lo que ha sido imposible es el diálogo oposición-gobierno, el gobierno se ha empecinado en que el presupuesto tenía que ser sí o sí como ellos lo habían mandado, siendo que en realidad cuando la Constitución establece que el presupuesto pasa por el Parlamento es porque justamente la idea es que se le puedan hacer modificaciones y las modificaciones son las modificaciones que le hagan la mayoría de los diputados. Entonces, no permitir que se vote por la mayoría de los diputados, las modificaciones que realmente los dos queremos hacer, me parece que es una manera de cerrar la posibilidad de acuerdos democráticos que el gobierno no ha querido hacer.